¡Buenos días! Bienvenidos en el nuevo vídeo de mi vida es un cómic strip por Feuftus. Hoy, la pesadilla y el ángel caído, ¿eh? ¿Qué viejos recuerdos te va a traer este Stanislas? No sabía que habías tenido una banda de rock en la Universidad de Blues Guitars, mi querido Feuftusk, wow, por eso te apodan el Riftmaster. Muchas gracias por ver el vídeo, amigos. Ya están aquí, Sony y José. Mi voy, Feuftusk mi amor. Hasta luego cariño. Hoy Mónica se ha ido con Sonya y Sparkling. Se fueron a ver la hermana de Sonya, Gloria. Yo trabajé tarde en la noche y aprovecho para dormir un ratito, jejeje. Despiértate Feuftusk. Estás haciendo una pesadilla, amigo. Por la bruja Carmencita, supe un poco más de tu pasado, con este Stanislas Altabar, ¿eh? Me encantaría verte tocar la guitarra con él, y con el dragón negro a la batería. Yo podría tocar el bajo o también cantar, ¿qué te parece, eh? Ya viene tu preciosa Mónica para despertarte. Hasta pronto, besitos. Voy en casa de Feuftusk y Mónica. Llegó mi primo Stanislas Altabar, un viejo amigo de Feuftusk, según dicen tocaron de guitarristas en una famosa banda de rock, Los Torpes Amarillos. Los Torpes Amarillos, qué buena banda. Yo tocaba el bajo, y a veces cambiaba con Stanislas, y tocaba la guitarra, y él tocaba el bajo. También estaban Don Javier a la batería, y después llegó Manolo del Campo, el hermano de Feuftusk para tocar los teclados, una Món B3. Recuerdo que sacamos una canción que resultó famosa, con título parisino, Le Petit Mocière. Después los lagartos sacaron, El Rito del Mejillón Verde. Los Torpes con los lagartos juntos sacaron, Only One Figure. Qué recuerdos. Mira Stanislas, ya llegaron tu primo, Don Justicia con Feuftusk y Mónica. Sonia, cariño, están aquí Mónica y los demás. Nos están esperando Sparklin y mi primo Stanislas Altabar. Me parece que lo conoces, ¿eh? No, 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 no. Ya tengo ganas de ver este Stanislas. A ver lo que nos tiene que contar. Supongo que van a hablar de música, y más bien de guitarras. Mi viejo amigo Stanislas Altabar, El Ángel Caído, Le Petit Mocière, El Rito del Mejillón Verde, Only One Finger, Solo Un Nero. Puz, qué recuerdos, ¿eh? Wow, no sabía que te acordaban el Riftmaster, mi querido Feuftusk. Pronto traigo mi teclado y como dice Don Javier, a ver si sacamos algo, ¿eh? Feuftusk, mi buen amigo, es un placer verte y abrazarte. Tengo cosas que contarte, mi viejo hermano. Vamos. Me llamo Stanislas Altabar, apodado El Pirata Tuerto, jajaja. Soy el primo de Don Justicia. Me llamo Stanislas Altabar, apodado El Pirata Tuerto, jajaja. Soy el primo de Don Justicia. Tengo alas y puedo volar más rápido que un pájaro. Me llamo Jacob, soy la lagartija del ángel caído, Stanislas Altabar. Oye Stan, ¿cómo llegaste aquí? Cuéntanos un poco por qué regresaste, o qué veniste a hacer. No recuerdas al Hipólito, su apellido es y griega, el hermano del varón Emiliano Felipe, sí, el dragón negro, el marqués, el rey de la batería de los lagartos. Me invitó Hipólito, a celebrar una fiesta del rito del mejillón verde, en el castillo Oveje Butchidón, donde su hermano, el varón tiene unos apartamentos, con Pablo el médico y Miguel Mule. Yo pensé en un concierto privado con algunas canciones de los lagartos como el rito del mejillón verde y Only One Finger, ya que estos Pablo y Miguel son músicos, pero nada de eso. Es una secta, empezamos por una cena con sopa de mejillones verdes y después fuimos en la sala de billares con Oveje, Uchidón, y los Y, el varón y el marqués. Tienen unos curros de Cuba y un coñac de Francia de los mejores. A las 12 de la noche, los 5 invitados, se fueron con las señoritas y todos se fueron a dormir. Tuve una sorpresa al llegar a mi cuarto. No, 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 no. Mi estimado Stanislas, no acabaste de contar la historia, amigo. Creo que no acabaste la noche solo, sino bien acompañado, ¿eh? Pasaste la noche con una señorita que encontraste en tu cuarto, y como lo quiere el rito, le tuviste que poner el mejillón verde, ¿eh? Ja ja ja. No, 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 no. Oye, Feuchtusk, con el druide Paninin, pensamos, ahora que está aquí el Stanislas, tendríamos que juntarnos y tocar, a ver si sacamos algo. Ya sacado. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto, amigos. Uy uy uy. Voy cojeano por la calle, tengo una piedra en el zapato, uy uy uy. Será una espina, la del conde, el rizado, pero no en el pie, por eso le duelen las caderas. Ja ja ja. Creo que tengo una espina en el pie y ando cojeando como un pato, mi rizado. Inés, veo que sigues cojeando como una pata herida, ¿dónde fuiste tanto tiempo? Pobre condesa Inés, la coja, todos preguntándose por qué cojea, que una piedra en el zapato, o una espina en el pie, las caderas, según dicen, tendría un plegue. Enés, la coja, todos dicen, tendría un plegue. Y ya no se hagan, tendría un plegue. Y ya no se hagan. Gracias.